Con todos ustedes, el making of No quiero esto y todo Venga abajo Eso es trampa No, ni de coña Búscate a mi mamá No quiero mi mamá ¿Quieres a tu mamá? Ven aquí mamá Que te voy a petar en el OJT Es lo que hacemos en la cárcel ¿Cuál es el ojo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero pude ir! ¿Hace así? Así solo ¡Oye! ¡Ya, ya! ¡Ah! Hay que encontrarlo en la posición ¡Aguguu! ¡Aguguu! ¡Terminen a buscar seguridad! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Pero mañana creo que vuelvan a ver si quieres! Estoy reventado En la cárcel me hacen trabajar menos, macho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 O sea, vamos Hostia puta Para esquina, te has ido, para esquina, para esquina Digo, hostia, tira Acaba encima mío también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Viste! ¡A la gloria del Señor! ¡Danger! 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 ¡Libreta a Bárcenas! ¡Danger! ¡Danger! ¡Tiene biberón! ¡Quita! ¡Danger! ¡Una combustión espontánea! ¡Míralo! ¡Jajajaja! ¡Mi dignidad del Lord! ¡Con la fresquilla! ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Madre! ¡Agounid! Leopolda, ven, ven, no tengas miedo, venga, busca. ¡Pantje, Pantje! ¡Pantje, Pantje! Muchas gracias por haber asistido a la ruta 10. Aún no hemos terminado, estamos en medio de la nada. Espero que no se me queme en la peluca y nada, ¿me cantéis cumpleaños feliz o algo? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos poder! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eh, que yo nunca mire pastel! ¡Muchas gracias por ver los vídeos! ¡Un abrazo muy grande! ¡Aunque no tengo brazos! ¡Aaunque no tengo brazos! ¡Danger, danger! ¡HIGH VOTA! ¡HIGH VOTA! ¡IN RETAX! ¡Gracias!